Reino Unido denunció un comportamiento irresponsable de Moscú en el caso del exespía ruso envenenado en Inglaterra. Londres convocó a una reunión altamente confidencial que se desarrolló en la sede de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas en La Haya. Los inspectores de la OPAC confirmaron que Sergey Skripal y su hija Julia fueron envenenados en Salisbury en marzo con un agente nervioso que, según el gobierno británico, fue inoculado de forma líquida y en muy pequeña cantidad. Reino Unido asegura que era un agente neurotóxico del tipo Novichok, desarrollado en la Unión Soviética durante la década de 1970. Sin embargo, el informe de la organización no nombró en público la sustancia utilizada ni estableció responsabilidades en el caso. El envenenamiento de Skripal generó una grave crisis diplomática entre Rusia y varios países occidentales. El enfrentamiento derivó en la mayor ola de expulsiones cruzadas de diplomáticos de la historia. Sergey Skripal, de 66 años, continúa su recuperación pero sigue ingresado en el hospital de Salisbury. Su hija Julia, de 33 años, ya fue dada de alta.